No hay muchas mujeres que se interesen en tecnología si bien las pocas mujeres que estudian tecnología no llegan a entrar del todo a trabajos relacionados a tecnología por ejemplo, en un proyecto de 100 personas para desarrollar una plataforma en tecnología el 10% es mujer mientras que el otro porcentaje del 90% son hombres Hay una parte de desinterés también por la sociedad y la cultura en la que estamos no hay un reforzamiento para que todas las personas estudien una carrera de ingeniería o de software o de tecnología en sí porque piensan que es más una carrera de hombres es un tema de la sociedad y la cultura pero no siempre es así también hay iniciativas que busca fomentar a que más mujeres trabajen en tecnología hay bastantes organizaciones civiles como Anita Bohr que es una ONG de Estados Unidos que se preocupa por empoderar mujeres en tecnología y que hayan más y también en eventos como que va a ser el Web Summit en Lisboa hay una forma especial de acceder al evento las mujeres tienen acceso dos por uno ¿por qué? porque no hay muchas mujeres en tecnología pero sí he sentido que a veces en proyectos tecnológicos los compañeros que son hombres a veces son condescendientes con otras compañeras mujeres o hasta conmigo misma porque asumen que las mujeres no van a poder lograr algo entonces algún proyecto fuerte o carga fuerte prefieren darla a un hombre porque pueden exigirle más le pueden hablar fuerte entre hombres se entienden el lenguaje fuerte duro en cambio una mujer también puede hacerlo o sea eso va es una actitud condescendiente hay actitud también este tipo bullying que a veces puede existir pero no creo que las personas estén del todo conscientes de aquello y puede pasar tanto para hombre para mujer pero sí hay una actitud condescendiente en el rubro de la tecnología yo pues explico a mis compañeros y les digo esa actitud no está muy bien podría decirlo de otra manera más que todo es necesario el tema de la empatía porque si mis compañeros podrían asumir que cómo yo me podría sentir sería distinto o sea la empatía tiene que ver con eso y de cómo se siente la otra persona entonces yo por ser mujer no es diferente en un rubro de tecnología o en algún proyecto en específico perfecto porque no hay una política del estado o de algún municipio que fomente que las mujeres estudien o trabajen en tecnología de momento tenemos iniciativas privadas como laboratoria de Mariana Costa que fomenta que mujeres aprendan user experience experiencia usuario o aprendan a maquetar a desarrollar HTML frontend pero no hay más iniciativas para solo mujeres hace poco leí sobre Crack the Go que es una startup de María del Mar que ha ganado un premio una mención en Suiza respecto a fomentar la tecnología para niños y jóvenes entonces pero aquí inherentemente al género son niños y jóvenes tanto mujeres como hombres pueden acceder pero de ahí no hay más iniciativas respecto a que las mujeres se empoderen le diría a las mujeres que no tengan miedo que pueden hacerlo porque yo teniendo 30 años ahora estoy aprendiendo ingeniería de sistemas de recién estoy lidiando con esa ciencia dura por así decirlo pero no es duro porque si realmente te llama la atención tú vas a seguir y vas a aprender no tengan miedo y pregunten que busquen en internet hay comunidades como la que yo pertenezco que es Women in Technology Perú que fomenta que más mujeres estén en tecnología damos talleres gratuitos de enseñanza de Python también hablamos sobre eventos mensuales para fomentar el acceso y no solo presenciales sino también online tú teniendo una conexión a internet puedes acceder a tecnología con Women in Technology Perú pueden buscar WIT Perú WIT Perú y ver más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!